Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en The Battle Cat. Gente, no he avanzado en nada fuera de cámara. Lo último que vieron fue Dubai. Y no he jugado nada más que de Dubai. A ver, detalles importantes que voy a comentar. No tengo el nivel para jugar otra cosa, ¿vale? O sea, no hay. Porque no te puedo jugar el Merc Story, ¿vale? El evento que hay ahora. Porque no tengo, literal, no tengo el nivel para jugar ningún nivel. Y fíjate que lo intenté, ¿eh? Y no, o sea, tuve que terminar borrando como tres videos y no es la idea, ¿no? O sea, supongo que nadie quiere ver un video donde me partan la madre todo el rato. A ver, tal vez sí, pero claro, con la intención de perder, perder y luego terminar ganándola puede ser una idea. O sea, pero es que no tengo el nivel. La mayoría de mis gatos están a nivel 1, entonces no tengo todos los tesoros del mundo 1. Y aún estoy en Arabia Saudita del mundo 2. Entonces, claro, o sea, comprenderás que completar un nivel del collab... Fíjate que tengo los gadgets incluso para desbloquear gatos, pero es que no hay caso. O sea, de verdad, he perdido como cuatro gadgets. Y he grabado como cuatro veces y no es la idea. Así que vamos a jugar estos niveles de mierda. Porque, bueno, mientras antes me los pase, mejor para todos. Y yo qué sé, vamos a jugar. No sé qué comentar, la verdad. Algún día voy a tener que ver qué comentar. Mira, de hecho voy a buscar aquí en Google cosas para comentar mientras no hago nada. A ver, a ver qué pasa. Yo qué sé. Estoy buscándolo en Google, de verdad. 110 frases de grandes pensadores, vale. Va, eso vamos a decir durante el video. Impresionante. Bueno, a ver, es que aquí la estrategia es nula, como saben. O sea, hay un hipopótamo y sí, ya está, fin. Y un hipopótamo. Bueno, a ver. Estoy esperando que carguen las frases, vamos. Ok. Mira, mientras tanto yo voy a seguir tirando zambacate. Es que no sé qué comentarles del video, la verdad. Porque, bueno, yo qué sé. A ver. Aquí hay una. Ahora voy a leer esta frase de acá. Mientras. A ver. Vamos a leer esta. Es que es impresionante lo que llegué haciendo en YouTube, weá. Madre mía. No sé si se puede leer o no, weá. Pero ya, la voy a hacer igual. Ustedes sí tienen derecho de autor las frases, probablemente. Pero bueno. Todos saben que no son mías. Algunos fuman, otros se embriagan, algunos se drogan y otros se enamoran. Lo cierto es que cada quien se destruye a su manera. ¿Quién dijo esta cosa? No me parece. Pero madre mía. Ya saben a lo que llegué en video. Impresionante, weá. Nunca pensé que iba a terminar siendo frase de lo que antes pensaba, weá. Esto es increíble. Mientras tanto, a ver, aprovecho de hacer spam de mi canal secundario. Que va a estar en la descripción siempre, en todos los videos. Que se suscriban a ver si llego a los 200 algún día. Y weá, ni que se suscriban en este porque... A ver si llegamos a los... Yo qué sé. A ver si llegamos a los 2000 algún día. Se supone que vamos a llegar algún día. Se supone. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, como pueden ver, ya el nivel está ganado. La probabilidad de que pierda aquí es nula. Yo creo que debería llegar hasta Maga Daskar. Por ahí. Sería como lo ideal hasta donde llegar. Voy a tomar bebidita y voy a decir otra frase. Aquí dije la 1, me salió ahí 112. Bueno, así que vamos a buscar otra. Estoy bajando sin ver. Así que vamos a leer otra de acá. Vamos a leer otra. Es que no van a salir a nivel difícil de aquí hasta Maga Daskar. Que tampoco va a ser difícil. Ya se los adelanto. Pero es que igual. Ok, mira. Frase número 72. A ver. Dice. Estoy impresionado. Nunca he conocido una mente tan pequeña en una cabeza tan grande. Bueno, no sé qué bueno. Yo no sé quién escribió esta mierda. Pero bueno. Es de una página web que se llama Psicología y Mente. Así que doy las cosas porque creo que estoy siendo un poco... Yo qué sé. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hice en el video anterior. Si alguien está en esta parte del video, quiero que comente una frase con control remoto. Porque vi que alguien comentó la de Pepperoni. Bien ahí, bien, bien. Grande, amigo. Vamos. Yo te vi. Te leí, amigo. Así que qué bien que te guste la pizza. Con Pepperoni, pues ahora control remoto. Quiero ver si... A ver qué inventan con control remoto. Bien. Mientras tanto va a seguir bajando. A ver, voy a leer otra frase. Yo qué sé. Es que me pareció muy pésima la última que hubo. O sea, fue una frase de mierda. Pero bueno. A ver, Kenia. Tiene menos espacio en la base, pero sigue siendo la misma web. O sea, al fin y al cabo debería ser un nivel más rápido relativamente. Así que yo qué sé. Tampoco sé cómo ponerle este video. O sea, insisto. Ya no tengo ni idea de cómo ponerle los videos. No tengo ni idea de qué grabar. No tengo ni idea de nada, güey. Bueno, a ver. Frase 90. Insisto. Página, psicología y mente. A mí no me culpen. Si alguna frase sale ofensiva, no es culpa mía. Dicen. Las dos palabras más bellas de nuestro idioma no son te quiero, sino es benigno. Bueno. Woody Allen dijo eso, ¿ya? No sé si sea la mejor persona como para inventar frases, pero yo qué sé. Yo qué sé. Ustedes se suscribieron a este canal. Y si no lo han hecho, pues no sé qué están esperando. Madre mía, madre mía. Aquí hemos llegado. Dios mío. Aquí hemos llegado. Sí, esto es impresionante. Qué deprimente jugar estos niveles, te lo juro. O sea, denme gadget de velocidad, denme cualquier cosa, güey. Que alguien lo juegue por mí, güey. O sea, en serio. Yo no sé que alguien haga algo por mí, güey. Yo no quiero jugar más a esta mierda. Por favor. Es que me dan 9000 de experiencias. Eso es una vergüenza, güey. Esto está mal. Está mal. Ponos. Ponos, actualiza el juego, por favor. Que eso está mal. No puedes darme esa cantidad de... Es que no. No viene bien. Es que no. A ver, el recato raro ocupo solo uno, ¿verdad? Pues sí. Todo ocupo mega raro. Eso es verdad. Y en especial en ocupo... Bueno. Es que yo no... Yo qué sé. ¿Qué puedo hacer? Es que... Es que no tengo experiencia para nada, güey. Quiero subir a Moneco. Aunque no la voy a ocupar, pero igual. Mira, te voy a subir a esta. Vale. Merck. Un nivel más. Con un nivel más subimos a Merck y conseguimos copia de gato por las misiones. Así que... Lo ideal sería... Jugar... Maga... Eh, vale. Vale. Maga Nascar. Ahora viene el nivel difícil. Salud. Y otra frase que dice... Optimista es aquel que cree poder resolver un atasco de tráfico tocando el claxon. Bien. Eh... Importante. Gracias por tus frases de mí. Madre mía. La página más triste de la vida, güey. O sea... Mira. Ya que... Si es que no comentan lo del control remoto, comenten mis frases para decir en el próximo directo. O sea, el próximo video porque, güey. Madre mía. Madre mía. A ver. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Y detrás de esa está su esposa. No, pero ¿esto qué es? O sea... ¿Qué acabo de leer, güey? ¿Qué acabo de leer, güey? ¿Estamos en el video de la mujer, güey? No, no puedo... ¿Esto qué es? Esto es impresionante, güey. Yo no sé. Va a terminar atasunado por culpa de las frases de mierda. Voy a buscar otra, güey. Yo qué sé. Que conste que no son mías de la batería. Qué grande la batería. Acabando de conocer. Qué hija, pucha, la batería. Bueno, a ver. Que en este nivel salen gorilas. Eso todos lo sabemos. Y el que no lo sabe, pues ahora lo sabe. Salen gorilas. Y creo que con el equipo que ya tengo ahí, ya soy capaz de matar a los gorilas. Pero aún así... Aún así... Voy a tomar mis recaudos. Que no debería. Porque literal es no hacer nada. Y... Debería lanzar al Mega Raro de 3.150. Porque... Porque sí. Creo que con eso ya gano. Pero aún así. Vamos a... A tirarlo. Me apetece. Y salen varios, ¿eh? Salen como tres. No, es como los pingüinos en Dubai. Son niveles que es donde la gente se suele atrapar. Pero bueno, ya subimos una vez una explicación de cómo pasarse Magadascar, así que... Ahí está. Gorilota, gorilote, gorilote. Bueno, la mierda, gorilote. A la mierda, el otro gorila. Perfecto. O sea... Es que es deprimente. Es que es deprimente. Voy a leer la última. Bueno, mira. A ver, aquí hay una de Cantinflas. Algo malo debe tener el trabajo. O los ricos ya lo habrían acaparado. Grande Cantinflas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo con mi vida, wey? O sea, la verdad. ¿Qué hago yo con mi vida, wey? Bueno, creo que tengo... Mira, misiones. Me dan gadgets de estos. ¡Wow! Impresionante. Muchas gracias. ¿Qué otra misión? No jodas, ¿en serio? Oh, me dieron más... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale. Y tengo para subir a la... A la bicha rara esta. A Merck. Tengo para subir a la mona Otaku, ¿no? Yo creo que sí. 22.000. 22.000. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. En serio me faltan 600. En serio. O sea, 700. Mira, no sé ni sumar. ¿Por qué me tienen que jugar Sudáfrica? Yo qué sé, mira. Mucho tanto le hago otra, wey. A ver. Los lunes están bien. Lo que pesta es tu vida. Bueno, esa me gustó. Tal vez la mejor frase que he dicho en todo el video. Pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé, wey. Por cierto. Cosa que nadie pidió, pero la voy a comentar igual. Alguien me comentó que en el video de un wolf que estaba haciendo carry con mis mega raros. Sí, otra vez. Me lo han comentado siete veces, wey. Y sí, wey. No sé si tengo mega raros. ¿Qué esperas? Que no los ocupe, wey. O sea, como en esta cuenta. O sea, tengo la cuenta con los mejores mega raros posibles, wey. O sea, la otra vez vi un video que me salió en recomendado donde la bruja salió elegida con uno de los mejores mega raros del juego. Y me salió. Y tú quieres que no la use. Para darte el gusto a ti. O sea, somos tontos los que estamos hablando aquí. O sea, no entiendo. Yo de verdad no entiendo a la gente. Pero bueno. Eso es una cosa. Le respondí al chico. Luego me dijo. No, pues suerte y todo. Yo como. Pues entonces no comente juegas, amigo. Comente algo decente. Pero bueno, yo qué sé. Si yo digo frases de mierda, wey. Cualquiera puede comentar pura mierda. Eso está claro. Bueno. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. Que ya no sé ni qué subir a YouTube, wey. Ayúdenme. Ayúdenme. Auxilio. Ah, por cierto. Voy a mandar a arreglar el celular. Sí. Voy a ir mañana. Bueno, pero de aquí que me lo traigan, pues bueno. Van a pasar días. Así que yo qué sé. Y bueno, a ver. Frase número 110. La muerte está tan segura de cogerte que te deja una vida de ventaja. Esa frase también me gustó, ¿vale? Es interesante. Creo que sé. Bueno, para el próximo video voy a hacer 50, no sé, o datos. O datos que nadie pidió, pero que existen. Porque creo que es lo mejor que puedo hacer, la verdad. La secuencia duca un poco. Es que es tristísimo. Es lamentable. Es lamentable esto. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer que yo esté grabando esto. A ver, sí, que lo esté grabando, sí. O sea, por generar mi canal subo pura mierda. Pero no puedo creer que... No, es que no sé, no entiendo nada. Vale, yo no entiendo nada. Quiero mis friscas ya de ya. Perfecto. Y no tengo para subir ningún nivel de nadie. Así que... A la mierda. Y los friscas de aquí... Vale, no están. Perfecto, mira. O sea, alargué el video por la pura, güey. Yo qué sé. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. O sea, es que no sé qué más decir. No sé qué más decir. Mira, me puedo decir esto. Citadme diciendo que me han citado mal. Madre mía. Marx, pues, güey. O sea... Se nota que tenía... Se nota que tenía tiempo libre, güey. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Un miabú para despedirnos. Adiós.